Bueno, yo mismo elegí ser filósofo para aclararme a fondo todos los acontecimientos de la vida cotidiana. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Qué significa el Estado? ¿La obligación? ¿Qué significa la economía? Ir a pensar los fundamentos de aquello que vivimos cotidianamente. Y esa visión, cuando se enseña a generaciones, viene a ser el horizonte desde donde se interpreta la realidad la gente en la calle, que no sabe que hay filósofos detrás fundamentando eso que él aprende en la televisión o en el colegio, porque eso a su vez está relacionado a un campo fundamental que da los principios también de todas esas actividades. En la ética, en la parte de la filosofía, que habla, ¿no? Por ejemplo, como una filosofía de la técnica, lo que podemos hacer. La lógica que nos enseña cómo pensamos. La ética enseña y analiza y reflexiona en la historia lo que debemos hacer. Hay que entender qué significa una obligación. Y eso es lo de la ética.